¡Adiós! 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 Hay que le den, que le den a todas las guñales por donde yo soy. Hay que le den, que le den. Hay que le den, que le den. Hay que le den, que le den a todas las guñales por donde yo soy. Y llévame un patrón. Estuvo aquí para grabar. En los más que todavía nos quedan, una poca gana que para cantar. Hay que le den, que le den. Hay que le den, que le den. Hay que le den, que le den a todas las guñales por donde yo soy. Ya está, ya la podemos pagar. ¿Quiere más? Hay que le den, que le den. Hay que le den, que le den. Hay que le den, que le den a todas las guñales por donde yo soy. Hay que le den, que le den. Hay que le den, que le den. Hay que le den, que le den a todas las guñales por donde yo soy. ¡Ale!